Paraguay contará con una nueva terminal aérea adjunta en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, que se realizará con financiamiento propio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC. Así lo confirmó su nuevo presidente, Edgar Melgarejo. También se ha anunciado que la línea del actual gobierno es descartar la ejecución del proyecto a través de la Ley de Alianza Público-Privada. Por esa razón, la institución se hace cargo de la ejecución. Desde la DINAC presentando algunas alternativas de mejoría de nuestra terminal aeroportuaria y ya se asumieron y se van a tomar decisiones muy importantes. A partir del día de hoy vamos a ya enfocarnos en la construcción de una nueva terminal aérea adjunta a la que ya tenemos en el Aeropuerto Silvio Petirossi. Esa es la noticia más trascendente. No está el ministro Vims, pero creo que estoy debidamente facultado a decirles que se ha tomado la decisión política de resolver el proceso de la APP. Se van a buscar los caminos para que eso se produzca lo antes posible y a partir de ello sí la DINAC como institución y esta administración va a llevar adelante los trabajos para la construcción de una nueva terminal aérea en el Silvio Petirossi. Reitero, la decisión política es que se va a resolver la alianza, la APP previsto anteriormente y los fondos van a ser fondos de la DINAC. Vamos a trabajar sobre los fondos que ya tenemos, incluso sobre nuestro flujo proyectado para ejecutar un 100% de las obras desde nuestra institución. El titular de la DINAC mencionó que se acelerarían los plazos para que el proceso de construcción inicie lo más pronto posible. La idea desde la institución es terminar la obra en tres años. Para ello se requiere de una inversión de 30 a 40 millones de dólares, aproximadamente. La decisión se tomó en función a no alterar la funcionalidad de nuestra terminal actual. Entonces se va a hacer una terminal contigua. Y también les comunico de que la DINAC este año, ya en estos próximos meses, va a encarar dos obras importantes. Una es la ampliación de la zona de embarque, el check-in. Vamos a mudar los counters unos 20 metros para atrás y esa obra no tiene ningún costo para la DINAC. Y otra de las obras que ya también vamos a llamar y que vamos a adjudicar en corto tiempo es la ampliación de la terminal norte, donde vamos a dejar verdaderamente funcionales esas dos mangas nuevas que tenemos ahí. Al mismo tiempo, el actual aeropuerto será refaccionado ampliando la zona de embarque y la terminal norte, donde funcionarán las nuevas mangas. Esto debido a que el siglo Petirossi se ve rebasado en su capacidad de resección de pasajeros que ronda los 800.000, recibiendo en la actualidad a 1.600.000 de forma anual.